Un accidente en Colombia, chocaron dos aviones de la Fuerza Aérea, chocaron en el aire, era un entrenamiento militar y en la ciudad de Villa Vicencio se encontraron en el aire, miren ahí. Impresionante, ¿eh? Viajaban en formación y una mala maniobra evidentemente generó que dos aeronaves, ese Tucano 27 chocaron cerca de un estacamento ubicado en la región central de Colombia, al sudeste de Bogotá. Este accidente le ocasionó la muerte al teniente coronel Mario Andrés Espinoza González, mientras que el otro piloto pudo salvarse. Ahí en las imágenes que se viralizaron rápidamente se ve el momento del impacto entre las dos aeronaves y se escucha allí a quien estaba grabando, ¿no? Como un espectáculo y de pronto termina haciéndose impresionante. Bueno, finalmente uno de los aviones cayó a tierra, el otro se encontró a un kilómetro de distancia de la pista de aterrizaje. Allí se envió una comisión inspectora para poder investigar a ver qué fue lo que pasó, pero se ve claramente, ¿no? Como tocan estos dos aviones y lamentablemente le producen la muerte a uno de sus tripulantes.